Hola amigos, aquí nos encontramos con... Emeline Barahona A ver Emeline, cuéntanos cómo ha sido partícipe de esta actividad dentro de la película 2 más 1 Pues Eric nos dio la posibilidad de ser la community manager de su evento a través de diferentes estrategias como un canal de YouTube, como el manejo de la fanpage del futuro del personal y hacer una cobertura especial de comunicación URL ya que este es un proyecto hecho, fabricado, para y por estudiantes landivarianos empezando desde su director, luego por los estudiantes y ahora todo el equipo que está haciendo posible las redes sociales, los reporteros, los camarógrafos, son estudiantes landivarianos entonces estamos implementando varias estrategias, estamos posicionando un hashtag estamos llevando a los patrocinadores a lo más alto gracias a su apoyo ¿Y cuáles son tus expectativas luego de la premiere de la película? Pues que toda la gente venga el 25 al gran estreno mundial de la película que seamos tren y toping si es posible aquí en muchos países donde se estrene la película y sobre todo que haya un manejo de redes sociales bárbaro para que esto sea algo viral y sea un impacto real Bueno, como dijo Emelín, acá el apoyo lo dan ustedes Esperamos que nos apoyen no solo al venir a ver la película sino también ser parte de las redes sociales Entonces esperamos su apoyo y que se diviertan junto con nosotros